¿Qué recuerdos guardamos del primer amor? Duro poco, eh. Duro poco, pero muy bien. Es completamente distinto a las personas que conocí después. Además en Marruecos, yo vivía en Marruecos. En unas fiestas de un pueblo, de mi pueblo, una chica que llega al pueblo. Era más mayor, pues él tenía unas ideas y yo llevaba otras, simplemente. Pero vamos, recuerdo bonito. Pero a veces, el primer amor es para siempre. Con el primero que viví, con el primero que me casé, porque fue muy bueno. Yo tendría unos 16 añicos, así, y él aún no los había hecho. Y éramos además de la misma calle y casi familia. Me sacaba a bailar y luego empecé a venir a buscarme a la fábrica donde trabajaba. Me acompañaba a esta casa y así estuvimos saliendo un tiempo hasta que nos hicimos novios, lo presenté a mis padres. Mi único amor fue mi marido. Fue desde los 14 años. Y me acuerdo siempre, yo llevo separado de 10 años. El primer amor es un recuerdo para muchos imborrable por lo bueno, pero también por lo malo. Malo, solo puedo decir eso. Malo. Es una cosa que pasó y pasó. Guardo otros mejores después. Ni me acuerdo ya. Y aguanté 28 años después de casada. Hoy, en Sin ir más lejos, recuerdos del primer amor. Y Lola Romero nos va a contar quién fue su primer amor. Y yo me atrevería, Lola, a decir que también el único, ¿no? Sí, el único. Es tu marido. Sí. El primer amor. Qué suerte tuviste, ¿no? ¿Hace cuántos años? Pues... Ay, que se me ha emocionado. Nada más empezar. Sí. Es que llevo... Va a ser el 21 de septiembre, va a ser 40 años. Ahí es nada, ¿eh? 40 años. 40 años casada. Casada. Y ahora, tres y medio de festejo. Lo conocí el... Festejo, qué bueno. Lo conocí el 28 de febrero. Quiero a ver si esto... El 28 de febrero. ¿Y cómo fue ese momento? Pues... Es que yo tampoco me imaginaba que tan jovencita... ¿Qué año tenía? El 16 y yo 15. Yo tampoco me imaginaba que ya iba a ser el hombre de mi vida. Es que era una cría. Si es que no sabía ni solame los mocos, por decir. Es que es así. ¿Y en esos 40 años? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha dudado? ¿Nunca? ¿Has tenido dudas en esos 40 años? ¿Duda? ¿De qué? ¿De si lo quiero o no lo quiero? ¿De ese amor que le tienes? No lo dudo. No, porque yo solamente de hablar de él ya me... Se emociona. Que soy muy enamorada de él. De siempre. Claro. Sí. Yo, Lola, quiero que de verdad que comparta su historia con todos los aragoneses y que nos cuente cómo fue ese día, la primera vez que se vieron. ¿Qué pasó? Pues yo llevaba un vestido muy mono. Llevan muy guapa ahí. Sí, yo tenía una modista, ¿sabes? O sea, yo trabajaba en Corcoy, en Curtidos Corcoy, que por cierto está por aquí cerquita. Está la chimenea aún. Sí. Yo trabajaba allí, en la oficina, marcaba las pieles y tal, y yo cogía el autobús para venir a mi casa. Sí. Y los fines de semana, bueno, era el único día que, bueno, que salías, porque como estudiaba también y eso, bueno. Y en el autobús, cuando íbamos, porque era en el único sitio que nos dejaban entrar, porque éramos criajas. Entonces, íbamos a bailar al Club Juvenil, que eso está en el barrio Lider. Y cogíamos el autobús para ir, porque desde Torrero hasta allí, vivía entonces en Torrero. Sí. Entonces, cuando salíamos de bailar, pues claro, íbamos en el autobús. Y de pronto, se me acerca uno. ¡Ay! ¡Hija, lo que creas que me llegaba el momento! ¡Estamos todos así! ¿No fue en el baile? No, no, fue en el autobús. Además, él dice que me había visto ya en el baile. Y me llamaba Calabacera. Le estabas siguiendo. ¿Cómo te llamó? Calabacera, porque no quería bailar con él. Se ve que él me hacía así, porque él luego me lo dijo. Dice, yo te hacía, ¿quieres bailar? O sea, bailamos. No, o sea, siempre no. Bueno, vamos a volver. Estábamos en el autobús, porque en el baile no le hacía mucho caso. Usted estaba sentada y se acerca. No, no, estábamos al final del autobús. Bueno, estábamos de pie. Estábamos de pie. Y yo llevaba el vestidito, eso que te digo. Tan mono. Era muy mini faldera, porque claro, con 15 añicos se permite todo. Exacto. Entonces, llevaba unas botitas que se llevaban blancas altas hasta aquí, con una hebillita. Esas que parecían de charol. Y el vestidito todo rosa. Yo no aguanto más, Lola. ¿Qué pasó en el autobús, por favor? Bueno, entonces yo llevaba la melena, la llevaba toda rizadita, como la llevo ahora, que este es mi pelo natural. Y entonces, él dice que se fijó en la pierna. Pues que llevaba esa botita. Porque me levanté un poquito la pierna, pero claro, yo sin pensar que me estaban mirando. Lola, está claro que se fijó en ti. Y me hice así, con el peine. O sea, con el peine. Y él me vio y vino hacia mí. Y me dice... Yo me lo coloqué otra vez y me dice, ¿me dejas el peine? Y me quedo así mirándolo y digo, bueno. Total que lo volví a coger y se lo di. Y se peinó, porque como llevaba melena y cae, que antes se llevaba melena. Y se peinó. Y a raíz de eso empezó a hablar, a hablar, a hablar. Y a peinarse. Estoy tomando apuntes porque no me sabía esta manera de entrar a las chicas. No se me había ocurrido nunca. Pedirles un peine. Claro, porque él me vio a mí que me peinó. Y entonces él vino hacia mí y me dice, ¿me dejas el peine? Y entonces ya se inició la conversación. Claro, ya estuvimos hablando. A mí me costaba. Bueno, pero terminó el viaje del autobús. El siguiente. Ah. Terminó el... El viaje y cada uno a su casa. No, y me dijo, yo iba con mi hermana, que era más pequeña que yo. Y iba un amiguito con él. Sí. Y le dijo, dice, ay, que así podríamos quedar. Dice, el lunes te espero en el parque. Con peine. Y todo. A una barbacoa. Y yo, como iba por la tarde a la academia con él, yo decía, madre mía. Digo, igual. Bueno, total, él se bajó. Y él, desde abajo. ¿Está con la misma ilusión? En estos momentos, contándolo como si le hubiera... Sí, es verdad. Es que se dice que el primer amor nunca se olvida. Y más en el caso de Lola. Es que ha sido para toda la vida. Sí, 43 años. Oye, Lola. Y medio. Y ya para ir terminando, que nos ha quedado muy claro lo guapa que iba, las botas blancas, el vestido rosa, el pelo alentado, el peine. Y fue su primer amor también el de él. ¿O no? Pues él, esa semana, quedamos el lunes. Y qué casualidad que fuimos los dos. Él y yo. Sí. O sea, los dos fuimos. Se habían quedado, ¿verdad? Habíamos quedado en la puerta del parque, del parque Primo de Rivera. Quedamos allí. Y bueno, hablábamos, hablábamos y hablábamos y paseando. Y muy bien, yo me quedé. Yo temblaba, porque yo decía, algo tiene este chico que me va. Me va. Claro. Y ya está hoy. Y ya está hoy. Y por cierto... Se ríe, es que está ilusionada. Todavía. Es que el martes no quedó. Porque el martes me dijo, dice, oye, el martes no puedo. Y yo calladica. Pero me dice, ¿el miércoles? Y le digo, bueno. Dice, aquí en el mismo sitio. Vale, total, que estuvo jugando toda la semana conmigo. Porque se ve que le gustaba otra. Anda, anda. Ya empezamos mal. Ahí empezamos mal. Por cierto, se llamaba Gloria. Fíjate, me dijo hasta el nombre. ¿Se acuerda? Dios. Sí, sí. Es que... Pero se decidió. Se nos tuvo pensado y Gloria fuera. Sí, porque la otra dice que era pastelera y un poco... Que torcía un poco lojo. Vamos, ya. Esas cosas que se dicen a veces también, Lola, para... Que ya me gloria. Que ya me gloria. No, pobreza mía. Que nadie se dé por haber vivido ninguna gloria. Exactamente. Además, en el amor a veces se ponen excusas un poquito... Sí, sí, para explicarla a ella, claro. Bueno, Lola, lo que puedes decir es que recuerdas a la perfección, nos lo has contado. Cómo fue ese momento, ese primer amor y que te ha durado absolutamente toda la vida. Y que dure mucho, ¿no? Pues sí. ¿Y cómo se llama el de la melena? Enrique. Enrique. ¿La conserva todavía o qué? Es muy bueno, ¿eh? Enrique está ahí detrás de esa camarita. A ver, ¿dónde está Enrique? Hombre, que es broma, no pongas la cara. Que nos está riendo, igual te piensas que lo hemos traído. Me haría esto. Claro. Hombre, es que está riendo esto. Me parece que ella está trabajando. La forma de la risa, Susana, es que la ha dicho y yo digo... Que solo es para que le digas algo bonito, ¿no? Sí, pues yo le diría que le sigo queriendo mucho y que dure mucho tiempo. Y que, vamos, que terminemos juntos todo esto. ¡Aplausos! ¡Qué emocionante! ¡Qué bonito, Carlos! ¡Qué bonito! ¡Claro que sí! Pero vale mucho. Yo meto porque me emociono fácilmente. Pues el respeto, el que siempre está ahí, te apoya en todos los momentos. O sea, eso es genial. Está hablando como si fuera una niña. Bueno, Lola, que muchísimas gracias por haber compartido este bonito momento con nosotros. Gracias a vosotros. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.